Pues sí, seguido hacen los muchachos sus huateques, como dicen, pero se estacionan por todas las calles y nos obstruyen pasos, hacen escándalos, dejan mucha basura tirada en la calle y no dejan dormir. Son de las principales quejas que te podía decir yo. Pues que pongan más vigilancia, pero pues a veces de nada sirve, porque llaman a las patrullas, muchos vecinos me han dicho, y pues que hacen caso omiso las autoridades, a ver qué más pueden hacer por eso.